¡Hey! Dios te bendiga, Dios te guarda y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes aquí en O2, hermano Pedro. Bueno, seguimos en el programa de 5 curiosidades bíblicas. Estos son cosas que dice la Biblia. No te vayas, suscríbete al canal para que sepas cuándo estoy sacando nuevos videos. ¿Sabes que toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, o sea, por el mismo Dios? Pero si te dijera que hay una parte de la Biblia que esta fue escrita por el mismo Dios. Ah, pero ¿dónde está eso, hermano Pedro? Pues te digo, esto está en Éxodo 31, 18, el cual dice, Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que ya sabes, Dios también participó escribiendo la palabra. Sabes que el salmo más corto de la Biblia es el 117, que este conta de dos versículos. Y sabes que el más largo es el salmo 119, que conta de 176 versículos. ¿Y qué te parece? Mira si no es una curiosidad, es que el salmo 118 queda en el mismo centro de la Biblia. Y este reza así, es mejor descubriarse en el Señor, o sea, confiar en Dios, que no en el hombre. ¿No es una curiosidad? Si me hablan de confianza, seguramente pienso en Dios, en todas sus promesas y todo lo que Él ha hecho con nosotros. También de su corrección, obviamente, pero más de su amor. Y si me hablan de Dios y de su confianza, hablo también de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice 365 veces, no temas que yo estoy contigo. Una vez por cada día del año. ¿No crees que eso es maravilloso, es una curiosidad? ¿No crees que el Señor te está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, el que te levanto, el que siempre estaré hasta los siglos de los siglos? Curiosidades, ¿eh? Confí y creen, se llama fe. Existió, primero, el huevo o la gallina. Un enigma, ¿verdad? Un misterio, aquel que los científicos no han podido descifrar por mucho tiempo. Pero la Biblia lo describe fácil. La Biblia dice en Génesis 1.25 Que Dios hizo animales domésticos, los animales salvajes, todos reptiles de la tierra según su especie. El cual nos demuestra de que si hubiese sido el huevo, hubiese dicho la Biblia y Dios creó al huevo y de ahí salió un pollito. Pero por cuanto dicen animales, y mandó a Adán que gobernara sobre ellos. Entonces creemos de que mientras los científicos no puedan probar de que fue el huevo primero, pues creemos que fue la gallina la que puso el huevo. ¡Curiosidades bíblicas! Gracias por participar en este programa de 5 curiosidades de la Biblia. Antes de irme, te quiero dejar una anécdota. Tanto Charles Pullen como John Wesley fueron predicadores que dedicaron toda su vida a la predicación de la palabra del Señor. Pero la motivación mayor de ellos fue que en una ocasión vieron a personas que no estaban preparados desde unos púlpitos dictando cosas que decían y que no decían la Biblia. Así de igual manera, esta es mi mayor motivación. El poder aprender para no decir lo que no dice la Biblia y decir lo que sí dice la Biblia. Así que si te gustaron estos programas, pues deja tu comentario abajo en la caja de comentarios que puede ser mi útil. Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. ¡La paz!